Y bueno señores, que me ando de tema, ¿qué creen? Definitivamente, vientos huracanados del norte llegaron a la ciudad durante el fin de semana. ¿Qué ritmo? ¿Qué talento? Mis compadres, los señores. Ah, ahora sí son sus compadres, son los que le cantaron las mañanitas a Jorge. Claro, tenía que ser. El fin de semana, de nuevo, los regios sufrieron los embates de este huracán musical que subieron el fin de semana en la FEM Music Hall. Vamos a ver los detalles. Las inclemencias del tiempo no cesan en nuestro estado. La madrugada de este domingo, nuevamente un huracán azotó a Nuevo León, pero en esta ocasión venía recargado de éxitos musicales. Se trataba de la presentación de los huracanes del norte en la FEM Music Hall. Ellos a su paso no dejaron desastres, al contrario, supieron cómo poner contentos a quienes eran testigos de su lluvia musical. Ante un recinto abarrotado y con una energía como la de cualquier adolescente, los músicos dejaron todo en el escenario, mismo que lucía una producción de primer nivel con luces y protecnia, además de los obsequios de sus fanáticos como sombreros y cintos vaqueros. A la gente avienta los sombreros, le gusta mucho que uno se ponga los sombreros para cantar los corridos, que se ponga los sombreros de ellos, ya que... Desde canciones románticas hasta las más dolidas fueron las que se entonaron durante la velada, pues además de los meros meros de la música ruteña, en el escenario actuaron agrupaciones como Violento, Sólido y Lalo Mora. Esta fue la segunda ocasión que los meros meros de la música ruteña se presentan en nuestra ciudad, y así como sus actuaciones van en un momento, su éxito es cada día mejor. Y muy contentos porque siempre que venimos a Monterrey nos sentimos como en casa, el público es algo inolvidable en Monterrey. Telediario, que van a ganar.